Esto que escuchas es el sonido de un IBM Q, uno de los primeros ordenadores cuánticos que hemos conocido que existe. No solamente creó en el año 2017 un ordenador cuántico con 20 qubits, sino que posteriormente se amplió a 50 qubits y tiene la característica de ser uno de los pocos en el mundo que está abierto a proyectos externos para que investigadores de todo el mundo puedan desarrollar aplicaciones vinculadas a la computación cuántica. Muchas otras empresas en todo el mundo trabajan actualmente en el desarrollo de un ordenador cuántico. Estos sonidos que oyes corresponden al sistema de refrigeración. En el interior del computador hay 15 milikelvin, o lo que es lo mismo, algo menos de 273 grados bajo cero. Esa es una temperatura más fría que el espacio exterior. El objetivo de tanto frío es crear un vacío en el interior que frene prácticamente hasta detener los átomos, e igualmente eliminar cualquier vestigio de luz en su interior. No puede entrar ni un fotón. Es uno de los grandes retos que tiene el desarrollo de un ordenador cuántico. De eso y de los peligros del ordenador cuántico vamos a hablar en este vídeo. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Abrimos hoy una nueva línea temática que espero que perdure mucho en el tiempo porque mi intención es grabar varios vídeos sobre el asunto de la mecánica cuántica aplicada a la informática o lo que es lo mismo el desarrollo de la computación cuántica y el ordenador cuántico. Teníamos estos últimos días la noticia de que en el centro de supercomputación de Barcelona próximamente hay un proyecto para colocar un ordenador cuántico, que sería el primero que tendríamos en nuestro país, que es una grandísima noticia. Pero lo que es realmente grande y apasionante son las posibles aplicaciones que podría tener la computadora cuántica, el ordenador cuántico, en el futuro. Actualmente hay varios proyectos cada vez más y más sólidos en varios lugares del mundo que prácticamente son señalados en China por un lado y en los Estados Unidos por el otro con Google e IBM a la cabeza, por ejemplo, pero también con otras empresas menos conocidas como Honeywell. Pero en definitiva hay ahora mismo como una docena ya de proyectos entre Estados Unidos y China, de desarrollo de ordenadores cuánticos que directamente tienen potencial para cambiar incluso la realidad en la que vivimos por la impresionante, por la fabulosa capacidad de cálculo que tienen estos ordenadores. Así que en el futuro, en este canal, vamos a intentar contar con la ayuda de expertos para explicar y adentrarnos en este mundo increíble que es el de la computación cuántica, que a mi modo de ver, cuando esté disponible al 100%, puede ser un arma tecnológica tanto potente que puede tener aplicaciones tan importantes en muchos campos, incluido el de la medicina, que merece la pena seguirlo con toda la atención del mundo. Y también hasta qué punto aquel que posea la mejor tecnología cuántica va a ser, y de eso va este vídeo específicamente, la superpotencia que controla el mundo. Bueno, la cuestión es que una de las cosas que está en juego actualmente es el futuro de internet cuando la computación cuántica sea plenamente operativa y cuando, digamos, llegue ese momento en el que alguien, pagando mucho dinero, pueda comprar de una manera personal particular un ordenador cuántico. De la misma manera que hoy en día, por ejemplo, alguien puede comprar algo que era ciencia ficción hace 20 años, como es una impresora 3D. Bueno, pues se supone que las marcas comerciales que están trabajando en esto quieren tener un prototipo ya desarrollado y listo para el final de esta década. Allá para 2029, por ejemplo, Google se ha puesto el objetivo de poder tener un producto de este tipo en el mercado y otras muchas empresas, como digo, trabajan en lo mismo. Y en los últimos tiempos, además, los chinos, en esta carrera que hay entre Estados Unidos y China, por liderar este desarrollo, han tomado la delantera con anuncios que, al igual que el de Google, bueno, pues son sospechosos porque no han permitido tener acceso a toda la información para que se demostrara que es real. De momento, eso solo ha ocurrido con el ordenador cuántico de IBM. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, pues básicamente un ordenador convencional, la forma que tiene de trabajar, como sabéis, es binaria, trabaja en ceros y unos. Hace cálculos entre ceros y unos de una manera repetida, con un patrón repetido por montones y montones, miles y millones de capacidades para calcular esos ceros y unos, combinarlos, para realizar cálculos a lo largo del tiempo. Al final, si te fijas, la forma de funcionar de un ordenador actual, por muy potente que sea y por muy miniaturizada que esté su capacidad de cálculo y, por lo tanto, potenciada, no difiere mucho de las lógicas de cálculo que tenían aquellos ordenadores primitivos que empezaron a fabricarse en los años 50 y 60. Pero, amigo, un ordenador cuántico tiene una forma completamente distinta de calcular y allá donde un ordenador convencional se atasca en los cálculos, un ordenador cuántico lo hace de una manera completamente fácil y pasmosa y, para eso, utiliza un principio básico que es el principio de la superposición. Un ordenador cuántico no calcula en bits en 0 y 1. Un ordenador cuántico calcula en cubits. Al igual que en el experimento famoso del gato de Schrödinger, no se sabía si el gato estaba vivo o muerto, o por decirlo de otra manera, el estado del gato, mientras que no abrimos la puertecita y miramos es vivo o muerto, está en los dos estados al mismo tiempo, el ordenador cuántico tiene la capacidad de calcular entre ceros y unos al mismo tiempo y esto acelera de una manera espectacular muchos procesos de cálculo que a los ordenadores actuales se les atragantan. Por ejemplo, para un ordenador actual calcular un número primo, un número que sólo es capaz de ser dividido por sí mismo y por uno, puede ser una tarea fácil si el número es pequeño. Pero si ese número se va haciendo cada vez y paulatinamente más grande y más complejo, un ordenador convencional tradicional tiene muchas dificultades para ser capaz de hacer el cálculo. Bueno, pues para un ordenador cuántico esto es una tarea de lo más sencilla posible. De hecho, en los experimentos que se hacen actualmente se habla de cálculos que a un ordenador potente actual le llevaría 30.000 años, a un ordenador cuántico le suponen unas poquísimas horas, escasos minutos. ¿Y esto por qué es importante pensando en Internet? ¿Qué tiene que ver todo este desarrollo, esta introducción con Internet? Pues muy fácil, todos los sistemas de cifrado que hay actualmente en la red están basados en unos sistemas de cálculo que son muy complicados de descifrar para los ordenadores actuales, pero que un ordenador cuántico no tiene ninguna dificultad para poder resolver, o lo que es lo mismo. Toda la seguridad que circula por Internet actualmente puede ser perfectamente desligada, perfectamente descodificada de una manera rápida y absolutamente fácil por un ordenador cuántico. Y eso significa que todas las comunicaciones secretas, que todas las comunicaciones militares, que todas las contraseñas particulares que tú tienes, que tus cuentas del banco y etcétera, con un ordenador cuántico entrando en la sala de Internet no tendrían absolutamente ningún valor. Y esto es una cosa muy importante, tan importante que al mismo tiempo que se está trabajando en el desarrollo del ordenador cuántico, se trabaja también en nuevos sistemas de seguridad que sean capaces de soportar y que sean robustos frente al ordenador cuántico. O en resumen, necesitamos pensar y trabajar en modo ordenador cuántico para ver de qué manera se le va a poner dificultad para poder romper todos estos protocolos. Y algunos ya lo comparan, por ejemplo, con el momento en el que hubo la posibilidad de que entrara el efecto 2000 o el cambio de IPv4 a IPv6. En definitiva, cuando los ordenadores cuánticos entren en la red y pensar que hoy en día todo, absolutamente todo, pasa por Internet, tiene que haberse desarrollado ya un nuevo protocolo de seguridad y encriptación en la misma, porque de lo contrario, directa y simplemente un ordenador cuántico tendría la capacidad de destrozar completamente la red, destrozar todos los protocolos y ser utilizado como un arma extremadamente potente para destruir la red. Así que sí, queridos amigos, un ordenador cuántico tiene la capacidad potencial de poder destruir la red si nadie pone remedio antes. Bueno, afortunadamente, esto, lógicamente, se está trabajando en una nueva disciplina que es la criptografía cuántica, en la que se está, como digo, desarrollando de manera intensiva posibles candidatos a protocolos de encriptación para un futuro mundo en el que el ordenador cuántico ponga su piececito en la red. Y tenéis que saber también que aquí estamos hablando alegramente del ordenador cuántico y en la cabeza nos imaginamos una máquina puesta en nuestro escritorio, pero los ordenadores cuánticos son todavía profundamente deficientes y el hecho de trabajar con un protocolo de computación cuántico es una cosa extremadamente compleja desde todo punto de vista, incluido también el punto de vista físico. Estos qubits son muy difíciles de conseguir por la cantidad de alteraciones, de ruido y de desviaciones que hay alrededor para poder conseguir un momento cuántico dentro del ordenador a la hora de calcular, de computar. Y de hecho, los ordenadores cuánticos actuales más potentes anunciados están por ahí oscilando entre los 30 y los 70 qubits en el mejor de los casos. El gran problema de los muchos problemas que tienen los ordenadores cuánticos, que son máquinas gigantescas que ocupan complejísimas salas, que en algunos casos utilizan fotones, es justamente eliminar el ruido de la ecuación. Y digamos que las bases teóricas del funcionamiento de un ordenador cuántico empiezan a estar establecidas. Pero vamos a necesitar toda esta década, como mínimo, para ser capaces de empezar a conseguir eliminar ese nivel de ruido, o menos, quién sabe, para que un ordenador cuántico sea factible, sea viable y en algún momento pase de las salas de los centros de investigación a la posibilidad de una hipotética comercialización de este producto. Entre medias, vamos a ver de qué manera se comportan los estados. Si se quieren apropiar de las capacidades que tienen estas máquinas para controlar, vaya a saber usted qué. Porque una de las cosas más apasionantes que tiene la computación cuántica, aparte de que queda mucho trabajo por hacer y por recorrer, es precisamente que ni siquiera somos ahora mismo capaces de conocer cuáles son las aplicaciones que puede tener en el futuro. Fijaos si es una herramienta complicada y una herramienta también con grandísimo potencial. Y de hecho, una de las cosas que se hace a nivel de investigación es que haya grupos de trabajo, no sólo para todas las cosas que os he contado, sino también para intentar encontrarle justamente aplicaciones útiles a los ordenadores cuánticos, que algunas ya las hay, como os he estado comentando en este vídeo. Así que nada, queridos amigos, esta es la situación actual. El pistoletazo de salida está dado. Los primeros pasos se han dado de algo que parecía ciencia ficción, que es aplicar la mecánica cuántica a la computación para calcular. Y espero que en futuros vídeos en este canal podamos contar con el enriquecimiento de las personas que trabajan en este mundo. En España, desgraciadamente, no tenemos mucha capacidad tecnológica para fabricar un ordenador cuántico, pero sí que tenemos físicos y matemáticos muy brillantes que están trabajando en equipos que están dentro de estos proyectos y confío que en el futuro podamos contar con ellos para que nos puedan explicar con mucho más detalles los retos a los que se enfrentan y también, por encima de todo, cuáles son las cosas maravillosas que nos esperan si un ordenador cuántico finalmente funciona de una manera fiable y con la potencia que se les supone. Que a mí, al igual que en el mundo de la ciencia, pensar en el ordenador cuántico de una manera abstracta, no hablo de una manera religiosa, me supone como que la humanidad va a dar un pasito para acercarse a algo desconocido, lo que es lo mismo acercarse a lo que sea que es Dios, no el Dios religioso que estamos pensando, ni tampoco antropomórfico, sino simplemente dar un paso más allá en lo que es el conocimiento del universo y el conocimiento de cosas que desconocemos hoy en día por parte de la humanidad. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo viaje surcando aquí.